Música Estamos largando uno de los cursos de capacitación del área social de la agencia de deporte. La verdad que nos pusimos como objetivo este año fortalecer fuertemente lo que es todo el proceso de capacitación a la gente que está trabajando en los barrios, a la gente que está trabajando en clubes, en organizaciones sociales en general, centros vecinales, fundaciones, comedores, ONG, a los fines de decir, bueno, necesitamos que miles de pibes, miles de niños, miles de jóvenes se incluyan al deporte, se inicien actividad deportiva y le den calidad. Eso no puede pasar sin el adulto, sin la persona que es el profesor, que es el técnico, que muchas veces lo hace a honores, que muchas veces es un vecino, que muchas veces es un padre. Por eso la necesidad urgente de incorporar a esos pibes, de contar con adultos capacitados, con adultos que además de tener la experiencia propia de una capacitación, tengan experiencia en carne propia. Nosotros siempre decimos que en este curso de líderes vamos a hacer dos cosas. Primero, repetir el líderes 1, que fue el que se efectuó el año pasado, en un curso de nivelación de 45 días. Y después vamos a alargar el líderes 2, que le hemos dado a llamar Experiencia en Movimiento.